Y para estos efectos de las inhabilidades da lo mismo ser hijo que ser el padre, digamos, que prueban que sí están, que existen negocios de Martínez con una velena y esto da inhabilidad absoluta. Esa es una cosa que se puede mostrar hasta la universidad. También hoy mostré cómo, después de que él termina de superministro, el doctor Martínez Neira, actúa en beneficio del consorcio de la Ruta del Sol para efectos de un contrato de estabilidad jurídica. Esa es una cosa que también es nueva y que se puede señalar. Y bueno, me ratifico en todas las demás denuncias que se han hecho, que él intentó desvirtuar pero que no pudo desvirtuar.